El torneo nacional de tiro con arco, clasificatorio a juegos nacionales y puntuables para disputar los cupos de la Selección Colombia, contó con 226 arqueros de 15 ligas y tuvo una competencia particular en distancia corta a 18 metros. Una posibilidad para mejorar la técnica de los arqueros y poder involucrarlos en una competencia validada por la World Archerie. La respiración y la concentración jugaron un papel importante en la última jornada del campeonato nacional de tiro con arco, modalidad de los 18 metros que busca mejorar la técnica de los arqueros hacia las competencias en recinto cerrado. En los países de Europa y Asia tiene un calendario internacional porque se facilita hacer una preparación en los meses de diciembre, enero, febrero, que no hay condisposibilidad de disparar al aire libre por las condiciones que todo el mundo sabe, de nieve y eso. Proceso de enseñanza que afina la retina y mejora las pulsaciones en los arqueros. Mientras más cerca la distancia es más pequeña la de la diana para uno mantener la relación de precisión, entonces hace un poquito más exigente porque aparentemente tú lo ves más difícil. Con esta división algunos deportistas también demostraron su potencial hacia el campeonato mundial de esta modalidad del próximo año y hacia los Panamericanos de Lima en la misma temporada.